Así lo han dado a conocer en las últimas horas. Los detractores aseguran que el programa Esperar en México pone a los migrantes en situaciones peligrosas en las localidades fronterizas mexicanas, donde a menudo son secuestrados, asaltados o extorsionados. El gobierno de los Estados Unidos ya comenzó a enviar a los solicitantes de asilo de regreso a la ciudad mexicana de Nogales, donde guardarán o aguardarán ser convocados a audiencia, casi 563 kilómetros de distancia en Ciudad Juárez. Y las autoridades están expandiendo el programa llamado Esperar en México, que requiere de decenas de miles de solicitantes de asilo que estén esperando en ese país latinoamericano que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria. Hasta esta semana el gobierno había trasladado a solicitantes desde Arizona a El Paso, Texas, para que pudieran ser enviados a Ciudad Juárez.